¡Suscríbete! ¿Que hay algo? Y-y no veo eh ¡Tú! Lo estás pescando en tu cara Al separado ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡El separo! Vostrick ¿Qué está roto, qué está roto? ¡Todo! ¡Ai! ¡Todo, a su punto! ¡Aaah, nooo! ¡Que no me quemé a mi, de gracia! ¡Que me muero! Jodio piojillo en llamas, tío, va correteando y de repente me quema a mí. ¡Pero lindo! ¡Él dispare de una vez! ¡Señor Fire! ¡Mirale cómo se ríe! ¡Él disfruta! ¡Murió! ¡Murió! ¡A coger cositas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos y murió! ¡Vas a coger las cositas! ¡Eh! ¡Subidme! ¡Uff! ¡Angustia! Oye, pues yo sigo escuchando la música que hay a tope. Sí, porque todavía queda el barco principal ahí. ¡Ah, vale, vale! Pensé que habéis dicho que había muerto Flenge. ¿El barco este? ¡Bueno, perdóname! ¡Perdonao! ¡Gracias! ¡Pendón! ¡Sí! ¡Discotejero! ¡Pendón desorejado! ¡Uy! Que no me conoce ya. También es verdad que hace años que me conoce la loca. ¡Vamos a ver! ¿Qué hace la calavera hasta aquí? ¡Pues decorar el barco! ¡Decoración! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Recoge el tesoro! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡¿Qué nos pasamos?! ¡¿Qué nos pasamos?! ¡Pues la loca! ¡Deja la última! ¡¿Qué nos pasao?! ¡Que te engañe la boca! ¡Madre de... ¡Los dos! ¡Madre no! ¡Yo girando el barco, tío! ¡Para dejaros el gancho y los dos de cabeza! ¡Yo lo he visto muy claro, eh! ¡Yo también lo he visto clarísimo! ¡Yo me de cabeza! ¡Llego, sí llego! ¿Para qué? ¡Ah, que has ido para allá! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Que me he caído del barco! ¡Pero ya te quiero mejor! ¡Me he caído del barco! ¡La sirena, ¿dónde está? ¿La sirena dónde está? ¡La madre que la parió! ¡SIRENAA! ¡Venga lo que le falta a mi hermano! ¡SIRENAA! ¡Será demonio, Sharky! ¡Que te estaba mirando y me he caído! ¡Me estaba mirando, dice! ¡Mirá! ¡Será demonio!